Hola que tal Nakamas y bienvenidos un día más a mi canal. Soy SirCrocodario os traigo una teoría más de One Piece. Bien Nakamas, esta teoría ha sido un poco pensada y sé que hice una parecida anteriormente, pero he querido mejorarla y rehacerla un poquito más. Sé que a muchos por esta teoría me dirán hostia, pues aquí te la has fumado demasiado y lo comprendo, pero esperad a que os explique un poco más en materia por qué pienso lo que veis en el título. Verás, veremos hablar un poquito de todo lo que creo que va a pasar. Wano se convertirá, pienso yo, en uno de los mejores arcos de todo One Piece, y no sólo que es un arco esperado desde hace años, sino que por todo lo que está llevando a hacer que este arco sea uno de los mejores acontecimientos y más importantes del mundo de One Piece. Desde que se nos presentó el nombre de Wano era todo un misterio este país, más sabiendo que es el país de origen de Kinemon y Momonosuke, entre otros, y que nuestra tripulación quería partir allí cuando se dirigían hacia Dressrosa. Algo que ya cada vez está más cerca y real que puede ocurrir. Al acabar Dressrosa, Kaido pedía a Joker los preparativos para hacer la mayor guerra de todas, y Joker declaraba la guerra por la supremacía, pero muchos desconfían de que en esta guerra vayan a ver tantos personajes. Entonces, pensar que es un arco de supernovas me diréis vale, que Luffy, Lowe, Keith, Apo, Hawkins, Zoro, Killer y Drake han tenido algo que ver desde la aparición de Kaido con este es algo normal, pero no hace falta decir que es un arco de supernovas. Te lo diré lo siguiente, yo creí que no serán ellos los únicos supernovas, sino que es bastante probable que todos coincidan allí en el mismo país. Aquí me diréis, joder, ya aquí se te va demasiado la olla pensando tal idea, lo comprendo y lo entiendo, pero os estamos hablando de novatos aún, de gente que como mucho han derrotado un tercer comandante de un yonko y hacerle daño material solamente, porque directamente al yonko no han podido hacerle nada al absoluto. El ejemplo más claro en el que me paso para decir esto es que actualmente quizás puedan tantear un poco, un poquito de nada con un almirante, pero está difícil de vencerles a un mismo, y la marina para hacer frente a Shirohige y a todo su ejército, necesitó de toda la marina y de cinco Ukas y Shibukais. Dos de los tres grandes poderes estaban ahí, básicamente a favor de la marina de Zil, con lo cual es un gran porcentaje para hacer frente a Shirohige y los suyos. Estamos hablando de Kaido, el ser más fuerte del mundo y que probablemente sea un usuario Zoan en caso de tener a Kuma no Mi, y que tiene una tripulación basada en la resistencia física. Entonces no es nada descabellado el pensar que unos cuantos supernovas no será suficiente, sino que veamos una alianza plena y batalla directa entre algunos de estos contra el yonko. Sabemos bien que en Wano hay dos grandes enemigos, el Shogun de allí, que creo que será tremendamente poderoso y una traición íntegra a Wano, porque será de alguien de allí seguro, y Kaido y su tripulación. Al pensar que el Shogun es un traidor del pueblo probablemente haya alguien implicado y haya un grupo numeroso a favor del actual sistema que vive dicho país. Obviamente será por los beneficios que ellos mismos tienen. La alianza actual es muy grande, teniendo en cuenta que están los samuráis que se vayan a reunir, ninjas y ninjas que se vayan a reunir, los minks, piratas de Hearth y Muigwara, y probablemente Marco el Fénix y el resto de los piratas de barba blanca que queden vivos, esto no es seguro. Pero ninguno está a la par de un yonko, ni de un poder militar extenso como el de el país de Wano. Entonces, este es el momento perfecto para que todos los supernovas que digan a lucirse lo hagan más que nunca. Es decir, los supernovas que no se han podido lucir en otros arcos lo vayan a hacer ahora, por ejemplo. Este por ejemplo puede ser el caso de Law. Ha aparecido en una rosa, por ejemplo, luciéndose, pero que creo que puede dar más de él. Y de Bege, por ejemplo, aunque apareciese este último recientemente, alguien con una gran capacidad de estrategia siempre es bueno tenerlo cerca, innecesario. Además de que es capaz de que necesite a Luffy para escapar de allí y ambos vayan a parar al mismo sitio por las direcciones del Log's Pose. Suena descabellado, pero sabemos de alguien que no estará aliado a los supernovas, y ese probablemente si esto ocurre será Scratchmen Apple. Sabemos que este personaje es como bien dice el dicho, por el interés te quiero Andrés. Donde él se sienta más cómodo y más protegido, allí estará. Y sabe que con Kaido mejor protegido no puede estar. Sabemos que Drake está con Kaido, pero pienso que este lo traicionará y pienso que Uroge es posible que acabe ayudando a Kaido, quizás. Me da ese venazo y no sé por qué. También pienso que no solo estarán estos supernovas, es posible que la gran alianza de Luffy reaparezca para ayudar a personajes que han aparecido ya, como pueden ser Crocodile o Baggy, este último para querer hacer negocios con el Yonko. Yo eso no lo vería descabellado. El tema de que por ejemplo Bonnie reaparezca, la verdad que es un poco bastante curioso, ya que la verdad tengo muchísimas ganas de que alguien como Bonnie ya empiece a ser acto de su aparición, acto de que ella es un personaje importante que tiene algo que decirnos en el mundo de One Piece. Después, veo que es el momento preciso y perfecto para hacer un punto de inflexión a todos los supernovas. Nadie ha podido vencerle el 1v1. Tengamos claro que Luffy no va a ser el único que desea esa excepción. Vencer a Kaido va a tener que ser en grupo. Para vencer a ese hombre tiene que ser en grupo. Si Luffy no está pudiendo con Katakuri, no creáis que vaya a poder con Kaido. 11 supernovas son mucho poder, sí, pero aun juntándolos todos, quizás puedan hacerle frente así a Kaido. Pero te estás enfrentando no solo a Kaido, te estás enfrentando a una tripulación pirata muy fuerte y a un país bastante peligroso. Con lo cual, la teoría esta a mi me parece descabellada al pensar que en Wano vaya a haber una gran alianza supernova y de piratas ya reconocidos y de nombre. Para así ya darles la aparición que ellos desean. Ya que sabemos que Crocodile anda en el nuevo mundo y que básicamente están viendo como Luffy hace sus pasos y sigue avanzando. Y que Baggy, básicamente, está cabreado ahora mismo con Luffy por el tema de que los cinco gigantes se han ido y que Kaido Dean se ha unido a Luffy, básicamente. Sabemos que Baggy es básicamente el futuro Joker del nuevo mundo, con lo cual no me parece descabellado que este aparezca para hacer negocios con él, ya sean armas, ya sean lo que sea, pienso que este puede ser necesario. Además, es posible también que Caesar siga estando ahí, es más, yo creo que es lo más seguro y obvio. No creo que él escape así como si nada, se nos vaya de la serie y ya está. Tener a todos supernovas, Crocodile, Baggy, entre otros, y quizás Caesar pueda ser más que suficiente para vencer a Kaido. Mucha gente decía, joder, muchos personajes para tener tan importancia, pero es que tú, para vencer a un yonko y su tripulación, la marina necesitó a cinco Shichibukes, que son grandes personajes y fuertes, y necesitó de los tres almirantes, el gran almirante de la flota, Garp, que es como otro almirante, y toda la marina entera para ellos. Es un poder inmenso que necesitó la marina para hacer solo frente a ese hombre, hacerse cuenta de eso. Además, personajes también, como ya he dicho, como Crocodile, Baggy, le podemos añadir que Keiko Moria le tiene un tremendo odio a Kaido porque masacró a su tripulación cuando éste era un novato. Básicamente es su enemigo natural, básicamente no es natural, sino el enemigo que le ha marcado. Por eso mismo veo posible que este arco sea así. Y bien, Nakamas, hasta aquí se ha quedado la teoría, sé que a lo mejor a muchos no les gustará, pero espero que si les ha gustado lo apoyen con un buen like y se suscriban, que nunca está de más. Y nada más, un saludo como siempre digo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Nakamas, y nos vemos en la siguiente teoría, vídeo, lo que sea. Y yo seré el rey de los piratas, que no os quede duda. Y nos vemos en el próximo vídeo.